En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical, en este día en el que escucharemos cómo Jesús nos habla de que es el buen Pastor, aquel que viene para cuidar a sus ovejas, para protegerlas, para acompañarlas y llevarlas a los pastos donde pueden alimentarse. Él es el camino que nos lleva a la vida. Vamos a darle gracias por su amor y misericordia, vamos a darle gracias porque le podemos tocar y podemos sentir su amor en tantos momentos de nuestra vida. Y para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía, guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su Pastor, el que vive reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos señalaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía, «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicaremos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios y a los principales de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores, todos. Todos, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna y su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les dará daño el sol ni el bochorno. Porque el cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuente de aguas vivas. Y Dios enjugará toda la lágrima de sus ojos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre Yo y el Padre somos uno Palabra del Señor El cristianismo es la religión de la encarnación Nosotros no creemos en un Dios que crea el universo establece unas normas para que ese universo funcione rectamente y después se desentiende del mismo El Dios revelado, el Dios cristiano es el Dios que crea el universo establece unas normas para que ese universo funcione bien pone al hombre para que como delegado suyo dirija el mundo lo administre y se interesa por el mundo y por el hombre sosteniendo el mundo, el universo con su gracia e iluminando el corazón del ser humano El Dios cristiano es el Dios de la encarnación es el Dios que se hace historia de los hombres porque nace en el seno de la Virgen María sin dejar de ser Dios asume nuestra naturaleza para rescatarnos del poder del demonio para pagar el precio de nuestra salvación y para acompañarlos acompañarnos a lo largo de nuestra vida Por eso es un Dios al que podemos tocar es un Dios que se deja sentir es un Dios que deja que experimentemos su amor su cercanía Es verdad que hay momentos en la vida donde uno parece que no escucha ni siente el amor de Dios donde parece que entras en esa noche oscura de los sentidos donde nada te habla de Él pero el Señor que te ama y que te quiere te ha dado momentos de luz donde sí has experimentado y sentido su amor, su cercanía y su consuelo Habrá veces donde tengas que echar mano de la fe y de esos momentos de luz que iluminen los tiempos de cruz o los momentos de tiniebla pero la base es que nosotros hemos experimentado a Dios hemos sentido su amor hay veces donde no entendemos sus planes pero en otros muchos momentos sí hemos comprendido y experimentado el amor que nos tiene Creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta Jesús, el buen pastor es la imagen de Dios que se hace pobre que se encarna para consolarte y ayudarte y por eso nosotros nos tenemos que sentir orgullosos felices porque hemos encontrado el amor de Dios no tenemos que sentir vergüenza por seguir a Dios al contrario tenemos que sentirnos afortunados y dichosos porque creemos en un Dios que nos rescata porque hemos experimentado su amor y sabemos que Dios cumple su palabra deja por tanto que Cristo, el hijo de Dios el buen pastor te consuele deja que el Señor te dé fuerzas deja que el Señor guíe tus pasos y no te sientas mal ni te sientas avergonzado porque creas en Dios al contrario siéntete afortunado porque aquel que no cree en Dios y que no ha sentido su amor no podrá encontrar consuelo ante los momentos difíciles de la vida ante las cruces pero nosotros sí Dios no nos quita los problemas pero experimentamos su amor y su misericordia cuando venimos a rezar cuando le decimos Señor sosténme que me hundo ayúdame y experimentamos que el Señor nos da fuerza nos consuela nos sostiene esa es la primera enseñanza del Evangelio hemos de proclamar ante el mundo con nuestra manera de vivir que somos afortunados porque hemos sentido y experimentado el amor de Dios como cuando una persona ha sido liberada porque alguien ha pagado la deuda contraída por sus malas gestiones se siente liberada y proclama esa alegría que siente en el corazón ante todo aquel que se cruza mi vida tiene que ser testimonio de que Dios existe y yo he experimentado su amor que no estoy solo y ante el pecado y las dificultades de la vida hay alguien que sale a mi encuentro que es Cristo esto es creer en un Dios que se encarna esto es experimentar su amor en segundo lugar junto con esa alegría que debemos sentir por el amor que Dios nos tiene y esta experiencia de fe que tenemos que trasladar a los demás hemos de ser también consecuentes con lo que el Señor nos pide dice Jesús yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas mis ovejas me conocen y atienden a mi voz cuando Jesús se encuentra con el joven rico en el evangelio es narrado por distintos evangelistas el joven rico quiere seguir al Señor y Jesús le pone simplemente dos requisitos primer requisito cumplir los mandamientos cuando el joven rico le dice que tengo que hacer Señor para salvarme él le dice cumple los mandamientos y él dice desde niño los hago los llevo cumpliendo porque me lo han enseñado en mi familia y Jesús le añade un segundo requisito vende todo lo que tienes dale a los pobres y sígueme qué significa ese vender todo lo que uno tiene y seguir al Señor significa fiarte de Dios como la oveja se fía del buen pastor como la oveja se deja conducir y aquí viene la dificultad y cómo sé yo lo que quiere Cristo buen pastor para mí qué indicadores hay en mi vida para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer porque es verdad que hay veces donde no es fácil donde uno tiene un dilema en su interior y no sabe el camino que tiene que seguir pero Dios que nos ama sabe lo que necesitamos y deja a su iglesia para que ella nos indique el camino es decir nos ayude a saber por dónde tenemos que ir cómo tenemos que vivir hay al menos cinco indicaciones que nos sirven como cuando uno coge el coche y va a realizar un viaje tiene que dejarse guiar por las indicaciones que la DGT la Dirección General de Tráfico suele poner en las carreteras porque tú te puedes empeñar en que la curva va a la izquierda pero si la DGT te ha puesto que va a la derecha hombre a veces se puede equivocar el operario que ha puesto el cartel pero por regla general el cartel no se equivoca el que te equivoca serés tú haz caso a las indicaciones estas son las cinco principales primera tienes una conciencia que es esa luz interior que el Señor se preocupó de poner en todo ser humano cuando fue concebido una conciencia que ilumina nuestra vida en base a dos principios la ley natural moral como hay leyes físicas y biológicas nadie lo duda hay leyes morales en cualquier cultura en cualquier país en cualquier lugar donde nazcas el hijo sabe que tiene que hacer caso a sus padres en cualquier lugar en el que te encuentres tú sabes que no puedes coger lo que no es tuyo porque es del otro y si lo que estás al otro estás haciendo mal otra cosa distinta es que tú te engañas a ti mismo pero eso es un robar y está mal la conciencia basada en primer lugar en la ley moral natural en segundo lugar segundo indicador el magisterio de la iglesia es decir la voz del papa y de los obispos que en materia de fe y de moral siendo fiel a la tradición a esa cadena que desde cristo hasta nuestros días es inentempida siendo fiel a esa tradición nos ayudan a saber qué es lo que dios quiere en materia de fe y de moral siendo fiel a la tradición la conciencia está iluminada por la moral natural y también por la voz del papa y de los obispos el magisterio de la iglesia cuando hablan sobre el aborto cuando hablan sobre la experimentación en embriones cuando hacen un juicio moral de la eutanasia o cuando nos ayudan a saber cómo tenemos que trabajar compartir con los demás la voz del papa y de los obispos es la voz de cristo el dijo el que a vosotros os escucha a mí me escucha en unidad con la tradición de la iglesia con el magisterio auténtico desde cristo hasta nuestros días segundo indicador el magisterio de la iglesia tercer indicador todos nosotros podemos leer y escuchar la palabra de dios no decimos palabra de un cualquiera palabra de dios del antiguo testamento o del nuevo testamento la palabra de dios ilumina mi vida si jesús dice que tengo que perdonar hasta 70 veces 7 no puedo decir señores que no sé cuál es el camino que tengo que seguir cuando tengo que perdonar pues caray hasta 70 veces 7 más claro no te lo puede decir el señor otra cosa es que tú busques excusas escucha la palabra de dios déjate guiar e interpelar por ella lucha por ser fiel a lo que el señor te pide tercer indicador la palabra de dios cuarto indicador tus deberes tus obligaciones no digas no sé cuál es la voluntad de dios dios quiere que cumplas con tus deberes que te levantes a la hora que tienes que levantarte para no llegar tarde al trabajo o para no llegar tarde a la universidad que cumplas con tus deberes porque son tus principales obligaciones dios quiere que seas responsable y siendo fieles en nuestros deberes seremos ejemplo por la integridad de nuestra manera de vivir de nuestras costumbres ante los demás cuarta indicación cumplimiento de mis deberes quinta indicación levanta la cabeza levanta la cabeza y la mirada para ver a las personas que pasan por tu vida y darte cuenta de lo que esas personas necesitan de ti porque no hay nada peor que encontrarse a personas que van con la cabeza hacia abajo mirando al suelo para no sentirse interpelados por las necesidades de los demás quizás sean los de tu familia o las personas que están contigo en el trabajo levanta la mirada porque en el otro está Cristo Él lo dijo el que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos a mí me lo da y de esa manera estaremos escuchando la voz de Cristo e intentando seguir la voz de aquel que es nuestro pastor y que al joven rico le dijo cumple los mandamientos es decir el decálogo y además vende todo lo que tienes y sígueme escuchemos a Dios que nos habla uno por medio de nuestra conciencia la moral natural dos por medio del magisterio de la iglesia tres por medio de su palabra cuatro por medio de nuestras obligaciones y quinto levantemos la mirada para ver qué es lo que el Señor nos pide qué necesitan de nosotros las personas que están a nuestro lado no tengáis miedo a seguir la voz de Cristo Pedro le dijo a Jesús Señor a quién vamos a acudir sólo tú tienes palabras de vida eterna él sólo quiere llenar nuestra vida de su amor de su esperanza salvarnos sólo él nos lleva de verdad a la felicidad a la salvación que tanto deseamos y anhelamos que el Señor nos ayude nos ponemos en pie confiando en Jesús el buen pastor oremos a Dios Padre por las necesidades del mundo y de la iglesia pedimos por la iglesia por el Papa los obispos y todos los cristianos para que seamos ejemplo de fe viva roguemos al Señor pedimos también por los que sufren parados enfermos familias rotas por los que viven en países donde no hay libertad de expresión ni libertad religiosa donde hay guerras roguemos al Señor pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan para que encuentren consuelo en nuestras obras de caridad roguemos al Señor pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios pedimos por España para que nunca abandone sus raíces cristianas y se mantenga también unida roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor aquí estoy Señor te oiré cumpliré Jesús tu voluntad aquí estoy Señor tu palabra es mi salvación aquí estoy Señor escúchame escúchame solo un hombre es lo que yo soy pero tú me quieres y me llamas aquí estoy Señor sí aquí estoy orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso concédenos Señor alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque demolida nuestra antigua miseria fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Manolo Irene Pilar y Eugenio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El primer pecado el de nuestros primeros padres fue el pecado de soberbia se rebelaron contra Dios porque querían ser como Dios querían ellos decidir qué estaba bien y qué estaba mal es la expresión de la mentalidad relativista en la que vive desgraciadamente nuestro mundo no caigamos nosotros en ello seamos dóciles a la voluntad de Dios humildes cuando no comprendemos su voluntad para hacer aquello que él nos pide porque sólo él tiene palabras de vida eterna porque él murió por nosotros para salvarnos nos ha comprado al precio de la sangre derramada por él en la cruz con confianza rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz la paz que quita Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. En praderas recosa mi alma, en su agua descansa mi ser, en me guía por ser de los justos, por amor, por amor de su nombre. Aunque pasen por baños oscuros, ningún mal, ningún mal temeré, porque se ve el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Tú preparas conmigo una mesa, frente a aquellos que buscan mi mal. Con la fe de Dios, Cristo es el Señor, y mi copa regosa de ti. Gloria a Dios, Padre, un delante, que a su hijo Jesús, el Señor, y a su hijo Jesús, el Señor, y al espíritu que habita en el mundo, por los siglos de piezros también. El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas hizo tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti ¿Qué te puedo decir que no me falta? Amén. Todo lo que tengo es tuyo, todo lo que sé, todo lo que tengo es tuyo. Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El próximo miércoles celebramos la fiesta de San Isidro Labrador Patrono de Madrid. Creo que es día de precepto, por lo tanto tenéis que hacer todo lo que esté en vuestra mano por ir a misa. Aquí tendremos las cinco eucaristías de un domingo, nueve y media, once y media con niños, doce y media, una y media y ocho y media de la tarde. También podéis cumplir con el precepto viniendo el martes por la tarde que ya es víspera de San Isidro. Hay que venir a pedir y a rezar porque necesitamos mucho la protección de San Isidro. La cosa políticamente todos sabemos que está difícil, pero confiamos en Dios que es el Señor de la historia. Miércoles, día de precepto. Segundo lugar, todos los años la parroquia organiza para niños una convivencia o campamento. Niños de siete a trece años en nuestra casa que está cerca de Riaza. Aquellos que queráis información tendrá lugar del 29 de junio al 7 de julio. Aquellos que queráis información, afuera Susana en el atrio os facilita la ficha informativa. Y por último, el libro del mes se titula Amor, sexualidad y familia. Escrito por un sacerdote que es doctor en derecho canónico, viene a iluminar todas esas lagunas y mentiras que transmite la ideología de género. La iglesia no está en contra del sexo. El sexo es un don de Dios. Dios ha creado al ser humano hombre o mujer, por lo tanto, sexuado. Lo que pasa es que tiene que ser ejercida esa sexualidad con equilibrio y con razón. Este libro habla de todo ello. Para hacer frente a la ideología de género hay que formarse y poder educar a los nuestros y dar razón, por tanto, de nuestra fe y de la verdad moral natural también transmitida por Dios. El que quiera adquirirlo aquí, afuera en el atrio, se lo facilitan. Que paséis una feliz semana. Nos vemos, si Dios quiere, el día 15. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra madre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.